¡Esto es pa' que la gocen toda mi gente! ¡Ejepa! ¡Esto es pa' que tú la goces! ¡Tú y tu ya seca, allá en la Unión Americana! ¡Muévelo, muévelo! ¡Oye! ¡Pacho! ¡Esto es pa' que la gocen allá en Guerrero! ¡Esto es pa' que la gocen allá en Guerrero, señor! ¡Esto es pa' que la gocen allá en Guerrero, señor! ¡Medcu würde, eh! ¡Esto es pa' que la gocen allá en Guerrero, señor! ¡Esto es pa' que la gocen allá en Guerrero, señor! ¡C минhtalá en la Unión Americana! ¡Esto es pa' que la goce crashes en Stroda Корnato, sois más bien! ¡Esto es pa' que la gocen allá en Guerrero, bueno bebé, no bebé, no bebé, no bebé! El baile aquí en la costa grande Y en la costa extrema El baile aquí en la costa grande Y en la costa grande La quiña sigue dominando y controlando Y en la costa grande 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 Y en la costa grande